Cuba Información Donald Trump sigue colocando halcones en los puestos clave de su política hacia Cuba. El último, Tomás Pedro Regalado, nuevo jefe de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, la entidad que dirige Radio y Televisión Martí, canales de propaganda institucional de la Casa Blanca, republicano ultraconservador, regalado fue electo en 2009 como alcalde de Miami, en unos comicios con una abstención del 75%, y dirigió la ciudad hasta 2017, siempre al servicio de la extrema derecha cubanoamericana. Es periodista, reportero de Univisión, tuvo su momento de gloria en la época del Ronald Reagan. Corresponsal ante la Casa Blanca, su labor en aquellos años se centró en la propaganda de apoyo a grupos armados proestadounidenses como UNITA en Angola o la Contra Nicaragüense. Como alcalde de Miami, encabezó campañas contra las actuaciones en la ciudad de músicos de la isla como los Bambán, en cuyo boicot participó activamente. Tomó parte en no pocos homenajes a terroristas del llamado anticastrismo, entre ellos a la Brigada 2506, compuesta por veteranos del intento fallido de invasión a Cuba en 1961. Radical opositor al diálogo con La Habana durante la administración Obama, se dedicó a combatir las posibles inversiones empresariales en Cuba. Por ejemplo, viajó a Madrid con el objetivo de avientar a los capitales españoles y redirigirlos a Miami con la colaboración entusiasta de la gran prensa española. Ahora, este halcón ultra-reaccionario se dispone a resucitar radio y televisión martí. Un muerto que, en Cuba, casi nadie oye ni ve.